Muchos nervios, estabas con un flan durante estos días porque sabías que tenías toda la presión, pero en la tercera vuelta a la zona de la arena es cuando has atacado y Anne ha sido la única que ha aguantado la tarasca. ¿Cómo te has encontrado? He ido de menos a más desde el principio, en la primera vuelta no ha ido muy bien, pero en la segunda ya he empezado a coger ritmo y las he conseguido soltar después de la arena porque se han caído y la única que iba ahí un poco más pegada a mí ha sido Anne y la he intentado soltar un poco más y así he conseguido la victoria. Eres la única ciclista madrileña de la historia que ha conseguido empalmar Copa de España y Campeonato de España. Ha sido la mejor temporada de momento, bueno, ha sido tu mejor temporada. ¿Cómo la puedes definir? Ha sido la mejor temporada y no me lo esperaba para nada. Bueno, y finalmente, ¿cómo te vemos de cara al año que viene? ¿Seguiríamos apostando por el ciclo grosso? Sí, seguiríamos apostando por el ciclo grosso siempre. Muchas felicidades María, gracias.